En el día de hoy hicimos entrega de 10 créditos RecaTour de nuestra línea de turismo creada por la caja de crédito y prestaciones de la provincia a solicitud de nuestro gobernador a efecto de generar oportunidades de desarrollo para los operadores turísticos. La mayoría de los créditos que hemos financiado el día de hoy tienen como destino la ampliación o la construcción de nuevas plazas de hospedaje lo cual realmente nos pone muy contentos porque sabemos que es una necesidad muy importante en Catamarca que se puede incrementar el número de plazas. Por ejemplo, entre los créditos que hemos recibido tenemos la construcción de un hotel boutique en Fiambalá la construcción de cabañas en Paclín, Las Lajas, en Las Juntas y en Fiambalá también hemos recibido una solicitud de crédito para una hostería en El Rodeo y para tres hoteles, dos ubicados en Capital y uno en Tinogasta. Es decir, en total estamos entregando hoy créditos que corresponden a 7 localidades de nuestra provincia de Catamarca. El objetivo de estos créditos consiste en desarrollar la infraestructura de servicios turísticos para que la provincia pueda recibir cada vez más y más turistas con el consecuente desarrollo económico que ello genera. Esto se suma a las líneas de crédito que ya ha creado la caja de crédito y prestaciones. Nosotros en el gobierno estamos convencidos que Catamarca tiene tres ejes de desarrollo muy importantes que son el turismo, la agroindustria y la minería. Por ejemplo, en la agroindustria ya hemos otorgado créditos por más de 200 millones de pesos a través de nuestro programa de reconversión varietal para montes frutales y desde el inicio de la gestión del gobernador ya hemos otorgado más de 2.000 millones de pesos en créditos a través de nuestras distintas líneas, créditos personales, microcréditos, créditos productivos, programa Catamarca con ellas, créditos para salud, créditos para el desarrollo turístico y créditos hipotecarios. Aprovecho para comentar que recientemente hemos actualizado el monto de nuestras líneas de créditos hipotecarios, que lo hemos elevado de 2 millones y medio a 4 millones de pesos. Ya hemos financiado la construcción de 210 viviendas por más de 500 millones de pesos y en las próximas semanas vamos a estar entregando 100 viviendas en la localidad de Valle Chico, que han sido construidas con la modalidad del operatorio de créditos hipotecarios sin terreno propio. Contador, en esta oportunidad, ¿cuánto es el monto para los hoteles? Se han entregado créditos porque totalizan 150 millones de pesos. ¿En qué forma los devuelven? Está previsto plazos de gracia de entre 6 meses y hasta un año de gracia, dependiendo del tipo de proyecto. Los proyectos que son constructivos llegan con el plazo de gracia de hasta un año y lo que es remodelación hasta 6 meses. Y el plazo de amortización, dependiendo del monto del crédito y el destino del crédito, puede llegar hasta los 72 meses.